¡Suscríbete! 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 ¡Todo tiene fin, menos el fuego de tus sueños! ¡Cosas del amor! ¡Cosas de la vida! ¡Mi vida! ¡Sí Señor! Si señor Si señor El amor es tan carroscópico Seré tu amante bandido Bandido Corazón Se me olvidó otra vez Que solo yo Tú no me dejes morir Así Amo ver el culo Amo ver el culo Amo ver el culo Vos sé que soy Tu eterna pesadilla de amor Porque eres tú Mi sola fe Pero nunca te olvidaré Muchachos La bomba estalla Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Baila que el ritmo te sobra Baila que baila Acércate un poquito Santo, santo Yo te canto Santo de mi devoción Santo 25 horas al día Vida mía 8 días a la semana Cambio dolor Por libertad Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Y el mundo No de la vida No queremos olvidar No queremos olvidar Y de salvo No controles mis vestidos No controles mis Me gusta estar al lado del camino Fumando el momento Así, así Levantando las manos Así, así Papo de Julieta Y conmigo Papo de Julieta Y conmigo Ay, dímelo Ven, dímelo Porque fue tu amor Ay, hay que llorar Ay, hay que llorar Que la vida es un tan 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 Duerme soñando Con tus ojos De a plenos despiertos Con tu corazón lleno Y radiante Pon Tus labios Como ayer Junto Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio De la muerte Píntame sus ojitos Para que me puedas mirar Píntamela enterita Este canal De las estrellas Solo quiere acostarse con ellas La chica No tiene talento Pero muy buena moza No tiene talento Pero muy buena moza No tiene talento Pero Cuando te conocí Me dijiste que por mí No ibas a caminar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Toma que toma 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 Toma tip, Toma tam El cielo está cansado Ya me ve La lluvia caer Ay, corazón espinal Para mí es el ritmo total Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito Venga, un, dos, tres Es la señal de que estoy enferma de amor Si la gente ríe, todo está bien Así encontré De Barcelona hasta Perú Y desde el norte hasta el polo sur Me encontramos así Te quiero Me dejaste la ceniza Y te llevas Ella que será Vivir la vida loca Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poco Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que le destrozó Baila, amor Let the rhythm take you over Baila, amor Hola, mundo Estoy aquí Para ti Para ti La que siempre lo armaría La que no lo dejaría La que siempre deseo No sería ti No sería ti Esta vez Desde el sol Andar dejando Corazones rotos Solo somos para ti Haz que algo para grande Que te perdone Que te perdone Dios Porque yo No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un... Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te doy Yo te quiero Yo te espero Que yo sería... Extrañas mi razón Extrañas mi sentimiento Extrañas nada más Y las siete vueltas En contra del viento Y encuentras que el tiempo No me arrepiento de la luna Te quiero y no me mereces Te quiero y no me... Diablo Eres tú Amor Alarma 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 Gracias por ver el video.